Entonces, para hoy día, se le han mandado formatos de lo que son facturas, ¿bien? Entonces, para ello, nosotros de la factura tenemos que hacer una pensación. Por ejemplo, dice, para la primera pensación, tenemos acá a los socios que están aportando. El primer socio con $500,000, la señora Maríbal Casabedra, con otros $500,000. Luego, hay otro socio de San Maríbal, Salatiana, con $400,000. Sumado a eso, ¿cuánto da? ¿Qué es? ¿Cuánto da la sumatoria de todo eso? ¿Cuánto da la sumatoria de todo eso? Aquí, se ha pasado también al grupo, dice, tenemos un primer socio que está aportando $500,000. Otro socio que está aportando $500,000. Otro socio que está aportando con $400,000. Entonces, todo eso es una contancia de recibo del Banco Cumbre, ¿sí? Está aportando todo eso con el monto de $1,400,000. ¿Quién lo está depositando? Esta persona, ¿de qué empresa? A la empresa de electrodomésticos humanos. Sociedad. Entonces, nosotros vamos a registrar los asientos. ¿Cuál sería el asiento contable? El primero, dice que el dinero va a entrar al banco. ¿Cuánto dijimos que era? Contra. Eso nos aporta los socios, ¿no? Entonces, ese sería el primer asiento, ¿no? ¿Ya? Dos aportes de todos. Vamos a poner la pensión acá porque después ustedes van a hacer uno solito. ¿Ya? Entonces, ahí están los aportes a aportes. Entonces, todos lo están juntando y hace un total de $1,400,000. Luego, dice, van a elaborar una minuta de constitución. Le piden la factura a la empresa Araoz y asociados. ¿Ya? ¿Qué fecha? El día 2 de septiembre del 2021. ¿Qué nombre de la factura? Anón, desde electrodomésticos, mar y sociedad anónima. ¿Cuánto es el importe que estamos gastando? ¿Cuánto dice ahí? Siempre hay una factura que tiene que haber el monto numeral y el monto literal. Eso, el usuario siempre tiene que fijarse que ambos datos estén de manera correcta. ¿Ya? Entonces, verifico y digo $300,000. ¿Ok? Pero, como es una nota de constitución, todavía la empresa no está constituida y no tiene ni. Entonces, ¿cuál sería la cuenta? ¿Cuál sería la cuenta ahí? A ver, los que han llevado contabilidad, ¿dónde están mis alumnos de contabilidad? María. Jason, ¿de qué carga hay? ¿Qué dudes? ¿Y qué carreras son? Gilda. A ver, me van a encender sus cámaras uno por un día. Si no la prenden, le pongo falta de... Jesús. Su cámara, por favor. Prendan. Ya, nada. Ok. ¿Ah? ¿Tú están locurando? ¿Me cortaron la luz? Ok. ¿Qué trae? Ah, no, Gilda, ¿no? Sí, dice, puede volver a explicar, es que se le escucha un poco bajito su volumen. ¿De verdad? ¿De verdad no le entraba? Pero nadie dice nada. Medio bajito, le dice, yo lo escucho. Ah, ya. ¿Qué dice? Buenas noches, licenciada. Va a disculpar, estoy caminando. Dato, iba a comprar algunas cosas de la farmacia para mi papá y voy a llegar en 10 minutos a mi casa. Ok, muy bien. Ya, este... ¿Qué más? Dice que... Está muy bajito mi audio. ¿Qué dice? Se lo escucha bien, licenciado. Ya, se escucha bien. Ah, bien. Lo que pasa es que puede ser que estamos en un ambiente muy... O sea, muy abierto, ¿no? Por eso no lo escuchamos. No me escucha muy bien, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿Ya, Joderé? Bien, entonces seguimos. ¿Alguna duda que tenían hasta aquí? ¿Se entiende bien? Entonces, nosotros estamos sacando de los datos que tenemos acá de la factura, ¿no? Dígame. Es que a mí también me salía así medio bajito y a veces se entrecortaba. Yo no lo logré entender muy bien. ¿Será que un resumen podría explicarlo? Claro. ¿Ya? 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 Entonces, fijarse bien, acá están las contancias, son recibos de ingreso, ¿ya? Que, como hemos visto, no sé si para mañana, eso es lo que van a hacer mañana, el acta de constitución de la empresa, ¿ya? Tenemos los socios ahí en el acta de constitución, entonces siempre en una sociedad nosotros tenemos que tener la contancia de que hemos recibido de los socios, ¿ya? Entonces, acá tenemos tres socios que están aportando cada uno con diferentes montos, ¿ya? Entonces, el socio uno, ¿ya? Por ejemplo, que dice la fecha, en qué lugar, que, ¿cómo se llama? Siempre, siempre en un recibo debe de estar el monto literal en letras y el monto numeral, ¿ya? Y el concepto de por qué está recibiendo ese dinero, su firma y su carnet de identidad, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos acá un socio, dos socios, tres socios, entonces todos esos aportes que están haciendo los socios lo vamos a depositar en una cuenta del banco, ¿ya? Entonces, la responsable recibe ese dinero y va y lo deposita a nombre de la empresa que están creándose en la sociedad, ¿ya? Entonces, este importe, ¿ya? Que fue al banco y lo depositó, hay que hacer el asiento contable. Entonces, dice, entra el dinero al banco, que es los un millón cuatrocientos mil, contra capital social. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, dice, sí, sí. Ya, ahora, la siguiente transacción dice que vamos donde un notario, ¿ya? Para hacer una minuta de constitución de sociedad, le vamos a pagar trescientos bolivianos, ¿ya? Por eso le decía, siempre una factura, ¿ya? ¿Para qué le sirve la factura si ustedes dicen, si no tiene ni cobre la empresa, para la constancia, cuando nosotros tengamos que rendir cuentas a los socios, en qué se gastó y cuánto se gasta, ¿cierto? Entonces, ustedes ahí, por ejemplo, ustedes como responsables, ya tenemos la factura y dice la fecha, quién, qué nombre está, o qué empresa está pagándole a esta empresa, a Aragos y Asociados. ¿Ya? Estamos pagando la empresa Electrodoméstico, siempre a nombre de la empresa, no a nombre de ustedes, ¿no? ¿Ya? Como la empresa todavía no está constituida, no tiene ni, entonces, ¿cómo sería el asiento para hacer estos pagos de trescientos bolivianos? ¿Cómo sería? A ver, ¿alguien tiene idea? No importa equivocarse, pero participen, jóvenes. ¿Qué cuenta es la que ustedes sugieren que vaya ahí? ¿A quién le estamos pagando? Honorarios. Ya, honorarios profesionales, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, María, cuando la empresa ya está constituida ya en Ipenit, sí sería un honorario profesional, porque estamos pagando a un profesional por un servicio que nos está prestando, pero todavía no tiene ni la empresa. Entonces, la cuenta sería gasto de organización. Entonces, gasto de organización, folio tres. ¿Cuánto lo estamos pagando? Estamos pagando trescientos, dice. ¿Con qué estoy pagando? ¿Será que estoy pagando con caja? Con banco. No pago con caja porque no tengo este equipo. Entonces, le voy a pagar con... Sí, caja. No tengo caja, así que por eso es que si usted se explica aquí en mi balance inicial, que este es el comprobante de traspaso, no tengo este equipo. Así que tengo que pagar con cheque. ¿Ya? Entonces, gasto de organización, trescientos. Contra banco, los trescientos. La siguiente transacción, la siguiente factura, igual, a otro abogado, ya, le pago a otro notario protocolización de escritura de constitución de sociedad. Le estoy pagando quinientos en cuenta. Tampoco tiene nítulos. ¿Ya? Entonces, sería la misma cuenta. Mismo asiento. Gasto de organización, quinientos cincuenta contra banco, quinientos cincuenta. Así que vamos a dividir. ¿Sí? La siguiente factura. ¿Sí? La siguiente factura. Le pagamos a Fernanda Octavio Chávez. ¿Qué es Fernanda? Es una auditora. ¿Ya? Entonces, nos emite la factura, a nombre de quién, la fecha, tanto, ¿no? ¿Y por qué le pagamos? Por la, por el balance de apertura. ¿Cuánto le vamos a pagar? Ochocientos cincuenta. ¿Tiene ni la empresa? Todavía. Ya, desde aquí, la empresa ya tiene legalmente funcionando el negocio. ¿Ya? Entonces, ochocientos cincuenta. Lo mismo, ¿no? Vuelvo a copiar el mismo asiento. Y le digo que son ochocientos cincuenta. Acá lo mismo. ochocientos cincuenta, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Ok. bien, entonces, la siguiente transacción dice, otra vez, a la empresa de abogados, dice, por el concepto de elaboración de un contrato de alquiler de inmuebles, ¿ya? pero resulta que como ya el contador o la contadora está, este contador ya nos hizo todo lo que es el trámite para lo que es el NIP y todo lo demás, ¿cierto? Entonces, por eso le hemos pagado ochocientos cincuenta por ese servicio. ¿ya? Entonces, desde ahí para adelante ya nosotros tenemos NIP. ¿ya? Entonces, nuestro NIP de nuestra empresa es noventa y ocho ochenta y cuatro cero cinta y uno cero diecinueve. ¿ya? Entonces, este es mi NIP. Entonces, ¿cómo volver a la empresa, al abogado y al abogado me va a emitir la factura por la elaboración de alquiler, el contrato de un alquiler? ¿Cuánto le voy a pagar? Trescientos cincuenta. Entonces, aquí ya no es gasto de organización. ¿Qué era? ¿La cuenta? Honorarios profesionales. Honorarios profesionales, ¿no? Honorarios profesionales, ¿qué sería el folio? Cuatro. ¿Qué más? Crédito fiscal. ¿Qué más? ¿Con qué vamos a pagar? ¿Con qué pagamos? Con banco. Ups, perdón. Crédito fiscal. Cinco. Honorarios profesionales, ¿cuánto? ¿Cuánto pagamos? Aquí en la factura. Siempre en la factura el usuario tiene que verificar que esté el total de manera numeral, ¿ya? fíjense bien, numeral y literal escrito de manera correcta. Siempre hay que verificar eso en una factura, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el monto? ¿Cuánto es el crédito fiscal? ¿Cuánto es el crédito fiscal? El 13 por ciento que vendría a ser un total de 45, ¿no? Todo esto nosotros vamos a decirle que vamos a trabajar con dos décimas. para estos casos de acá, ¿no? ¿Le dicen una consulta? ¿Por qué se le saca el 87 por ciento? ¿Por qué se le saca el 87 por ciento? No se me chipa. ¿Por qué dice en este documento ¿qué es lo que dice acá? Factura. Factura. Entonces, cuando hay una factura significa que al momento de comprar usted tiene el 13 por ciento para su crédito fiscal. ¿Ya? ¿Te veo claro? No, dice. Aparte del aparte del crédito fiscal que se saca el 13 por ciento y aquí en honorarios profesionales le sacó el 87 por ciento. Lo que pasa es que cuando es con factura se saca el 87 y el 13 por ciento. El crédito fiscal es el 13 por ciento. En el caso para pagarle a un profesional la cuenta la cuenta vendría a ser el 87 por ciento. El honorario el profesional él va a pagar el 13 por ciento de su servicio que él está prestando. O sea, como es un profesional independiente no pertenece a una empresa esa persona va a pagar el 87 por ciento de impuesto. ¿Ya? El 13 por ciento de impuesto. ¿Ya? Entonces lo que él va a percibir es esta cantidad líquida. Y él va a pagar este porcentaje de impuesto. ¿Ya? Por eso es que nosotros a lo que estamos pagando a esto de acá ¿Ya? A los 350 nosotros le vamos a sacar al asiento contable las cuentas. Es como hacer una compra. que estamos gastando. ¿Ya? Pero estamos gastando con factura. ¿Me dejan entender? Por eso es que ya de aquí para adelante ya no le voy a decir pague a la compra sino que le da la factura. Y cuando ustedes van a trabajar le dicen ahí está la factura realice los asientos contables. Entonces te va a decir ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué hicimos en esta factura? Entonces acá le va a decir el concepto el detalle ya porque se gastó 350 entonces va a decir por la elaboración del contrato de alquiler entonces ¿A quién le estamos pagando? A un profesional. ¿Tenemos factura? Sí. ¿No lo dio a nuestro nombre a nuestro NIP? Sí. Si la factura si nuestro NIP aquí está mal escrito entonces esta factura a nosotros no nos sirve. Entonces no tenemos nuestro crédito fiscal o sea no nos favorece. No olviden que el crédito fiscal es para no pagar impuestos porque cuando usted vende tiene que pagar el débito fiscal. ¿Cierto? Entonces si mi débito fiscal vamos a suponer que aquí mi crédito fiscal lo voy a pagar yo en este asiento de aquí. Vamos a suponer que en las ventas yo hice débito fiscal 8.000. Entonces yo aquí tengo ¿cuánto de crédito fiscal? ¿Cuánto tengo? 45.50 Solamente eso. Entonces si me dicen pague realice el pago realice el pago entonces yo tendría que pagar con la cuenta del banco ya tendría que pagar esta cantidad de impuestos o no pedir factura. Vamos a suponer que todas estas facturas que hice por acá que pagué 850 que pagué 100 todo eso yo no pedí factura. Entonces mi crédito fiscal es bajo. Entonces fíjense bien cuánto es lo que yo tengo que pagar porque el débito fiscal son de las ventas entonces yo tengo que pagar el 13% pero si usted me dice ah no pero si aquí el crédito fiscal se hizo 7.500 a suponer 7.500 ya entonces fíjense bien cuánto es lo que usted tiene que pagar el impuesto 500 ¿por qué? porque hizo bastantes compras y pagó al momento de comprar usted tiene crédito fiscal de las facturas que usted está comprando entonces ese crédito fiscal hace que disminuya su pago de impuestos no es que usted tiene que pedir facturas por pedirle entonces por eso es que las empresas siempre ahora dicen con facturas sí todos tienen ya facturas para hacer para no pagar ese impuesto elevado ¿se entendió hasta ahí? sí le dicen gracias ok ¿alguien tiene otra pregunta? alguna ya entonces habíamos quedado en el pago de la primera factura ¿cierto? que sería esta factura por eso es que el usuario tiene que ir revisando yo por ejemplo en el examen le voy a dar la factura pero la fecha la fecha puedo dársela desordenada ya por ejemplo acá puedo darle 8 de septiembre y por acá puedo poner 3 de septiembre si el usuario no toma en cuenta eso y hace los asientos contables vamos a suponer que este fue el día 9 ¿ya? y por acá usted pone el día 5 entonces impuestos nacionales bien y le hace esta observación del porqué usted no puede olvidarse una factura que se emitió anteriormente un día anterior en el libro diario si usted comete ese error impuestos nacionales dice hay algo raro por aquí y peor si es una compra es como que usted haya falsificado o le han traído esa factura después de este después de ese cierre del día por eso está así desordenado su libro diario entonces eso tomar muy en cuenta ¿no? ¿ya? que las fechas aquí de las facturas estén de manera entonces el otro 3 no puede volver acá una factura y diga 1 porque ya pasó ese día y si dice 1 entonces esta factura va primero y después recién viene la del día 2 después fue la del día terrestre ¿no? muchas veces ustedes dicen ¿pero y por qué sale así? porque a veces el usuario no ordena las facturas correlativas y eso es el trabajo de un contador ¿no? yo solo le pregunto ¿qué carreras están haciendo? ¿ya? ¿qué carreras están haciendo? yo Perito Bancario ah Perito Bancario ¿sí? ¿alguien más? ¿se hace una carrera de banca? sí Marisol ah qué milagro Marisol en mi clase Marisol ¿qué carreras de usted? Buenas noches Lice Contadoría General Contadoría General ¿ya? Jason Jóvenes Jaison María Marisol y Yelda el Zoom se va a cortar enseguida ¿ya? pero van a volver a ingresar porque le voy a volver a explicar cómo hacemos este asiento de acá ¿ya? del alquiler ¿sí? está bien ok Ari no se vaya Marisol no se vaya a ir ¿no? mira que la pedimos que se va de mi clase finja límite